Sí, justo aquí en La Ventilla, en la zona norte de Madrid, la Guardia Civil detenía a este presunto pedófilo. Se trata de un varón de 26 años que se hacía pasar precisamente por una menor para engatusar así y convencer a estos menores para sus diversos actos delictivos, prometiéndoles además dinero digital. Les conocía en distintas redes sociales y sus víctimas de este presunto pedófilo eran españolas, pero también extranjeras. La Guardia Civil sigue investigando y tratando de identificarlas. Ahora se enfrenta a diversos cargos, a diversos delitos, entre ellos el de corrupción de menores. Es el operativo para su detención en la zona de La Ventilla, en Madrid. Dentro un presunto pedófilo de 26 años. Se hacía pasar por una menor y prometía a las víctimas que si seguían sus instrucciones les regalaría mejoras o dinero virtual en videojuegos online. Todo para conseguir contenido pornográfico. Detenido gracias a la colaboración ciudadana desde Jaén, los tutores legales de dos menores de edad de 8 y 11 años descubrieron que estos menores estaban realizando videollamadas con otra persona, desnudándose ante la cámara y realizando actos sexuales. Incluso coaccionaba a los menores para que les continuaran enviando archivos. La denuncia de unos padres, de dos de las víctimas, que pudimos iniciar esta investigación y hasta el momento en el registro de la vivienda de este hombre hemos encontrado casi 300 gigas de contenido pedófilo. Han sido identificadas varias víctimas residentes en España, pero se continúa investigando para tratar de identificar a otras víctimas, incluso menores de otros países. Al detenido se le atribuyen varios delitos sexuales y corrupción de menores. Les captaba también desde distintas redes sociales. Por eso los cuerpos de seguridad insisten en que hay que tratar de controlar el contenido que ven los menores desde sus dispositivos.